Carmen, estamos en el quinto festival de la ciruela con la señora María del Carmen Lupu Chávez de la Asociación Regional de Productores de Cacao, APROCAC, que se hace presente en el festival de la ciruela mostrando los productos elaborados del cacao tumbesino. Buenos días señora, ¿cómo está? Muy bien, estamos aquí participando en este evento de la ciruela por primera vez acá. Y hemos traído nuestros productos, trabajamos del cacao, los derivados, como es el rico pisco chocolatado, unos chocolates a un 60%, un 50%, chocotejas, un chocomaní muy rico, todo a base de cacao a un 60% y a un 70% de cacao. Ya se acercan las fiestas navideñas, ¿qué producto elaborado por manos tumbesinas nos puede brindar para la exquisita cena navideña que ya se acerca y la mayoría de la población está pensando en preparar un exquisito chocolate? Para esta fiesta navideña lo que nosotros ofrecemos es un rico chocolate, pasta de cacao, la llamamos chocotumpes, un rico chocolate para el chocolate de taza, muy rico, para que lo tomen calientito en Nochebuena y también para que brinden con su rico pisco chocolatado. ¿A dónde podemos encontrar estos exquisitos productos? En Uña de Gato, la Panamericana, para Papayal, ahí nos encuentran, 928-69-1152. ¿Cuál sería su llamado a las instituciones públicas que también elaboran canastas que pueden comprar lo nuestro? Lo que le pedimos a las instituciones públicas, sean las municipalidades, gobiernos regionales, proyectos, propuyango, que colaboren con tumbes, siempre dicen ellos, cómprenle a tumbes y qué más que nos compren nuestros productos, que son muy ricos y son los mismos productores son los que producen el cacao. Lo único que nosotros hacemos es el derivado, tanto chocolate de taza, chocolates de consumo directo, chocotejas, todo eso. Producto natural. Producto natural y es lo que nosotros pedimos para así poder llevar algo a nuestras familias por estas navidades. Ya saben, estimados televidentes, el verdadero cacao es un vecino 100% natural que usted lo puede adquirir en la Villa Uña de Gato a través del trabajo de las mujeres emprendedoras que también se ponen la camiseta del agro. Nosotros vamos a seguir transmitiendo desde el V Festival de la Ciruela Roja en Sarumía.